Ahora, lo que hay que hacer es comer estos pimientos verdes. Oye, yo no tengo ningún pimiento verde de esas cosas. ¿Puedes esperarte un poquito o simplemente rendirte? Mejor espera. Lo has hecho fenomenal. Has ganado un punto. Uy, tienes más puntos. Ay, ay, siempre igual. Me los pagarás ya. Solo tengo tres puntos y ella seis. Te más fuerte tienes. ¿Podrías rendirte? ¿Puedes parar ya, por favor? Te me tienes harto ya. ¿Hasta arriba? Tienes un incorrecto. Y no pierdes puntos. Tienes más fuerte. Siempre igual. Otro correcto. Estás ganando. Muy bien. Yo con cuatro puntos y ella seis. Tú tienes cinco puntos y ella seis. Tú vikingos se los expulsaron de escatón. ¿Qué? Qué mala suerte. Tendráis una adicción gigantesca. Y ella con seis puntos. No vamos a hacer nada. Oye, esa frase ha sido muy divertida. Y voy a ganar. Sí. Me tenéis hartito ya. Así que ya veréis vuestra adicción en unos segundos. No, no. Pero ¿qué está pasando? Hay que expulsar al vikingo. Y ya se lo forma. Cogeremos un elefante y lo expulsaremos. Gracias, por favor. ¿Qué es esto? Oye, pero ¿dónde está mi carnaval musical? Es que no aprendéis mucho. Uy, qué alegría. Vamos a la sesión final de Scatuni. La sesión final de Scatuni. Oye, si ganas esta sección final de Scatuni tan solo 59 segundos. Podrás ganar premios como una Nintendo Wii con un videojuego de 10. ¿Estás lista para ganar? Tienes que estar muy preparado porque esto va a comenzar muy pronto. Está por comenzar la sesión final de Scatuni. Vamos a comenzar. 3, 2, 1 y yo. ¿Qué es ese animal verde? ¿Y qué muerde? Codrillo. Correcto. Es como un pájaro pero no puede volar. Gallina. Correcto. Ahora es un animal prehistórico. Dinosaurio. Correcto. ¿En qué año nació el primer humano? ¿En los dinosaurios? Correcto. Intento otra vez. Venga que se te acaba el tiempo. ¿En la prehistoria? Correcto. ¿En qué año nació los dinosaurios?